Música Pues parece que jugamos en casa Merkava 4M Peten y Phantom Yo creo que tenemos todo lo necesario Para hacerlo bien Ay, perdón, perdón Somos básicamente rusos Aquí en el equipo Y el equipo contrario a saber A saber que toca Seguramente Muchos alemanes y Y ya estaría ¿Qué tiene aquí pintado? Ah, no, nada No tengo mucha fe yo En LM1 aim este No va nadie más por aquí Type 10 Uy, lagazo, lagazo Parece que no hay nadie No bien No bien Qué raro Voy a asomarme por aquí A ver qué tal La cámara y comandante Ha tardado en reaccionar Ha tardado demasiado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ZZ ZZ Oleo Crítico Crítico Destruido Hay un placard por ahí Vamos por aquí Vamos por aquí A ver qué hay detrás de la esquina Otro leo Nadie A ver si hay alguien aquí detrás Algún flag Tiene que haber Míralo Algo más A ver si hay Me están tirando con un helicóptero No me está dando de milagro Me están tirando con un helicóptero Uy, el APS Ojo ôjo Qué salvación Qué salvación El maldito APS ¿Qué hay aquí? El flaco Alguien aquí, ¿no? Ahí, ahí está. Hola Buenos días Pues creo que ya estaría Profesional Ah, se acaba la partida ¿Te has salvado? ¿Por qué se acabó? Porque si no Me froto las manos con el Leopard S Qué buen vehículo El Mercadita, qué buen vehículo La luz que hay al final del túnel de la rama de Dry D vale muchísimo la pena Es muy bueno ¿Qué es este símbolo? La palmera Ay, qué mono Bueno, pues me despido aquí de vosotros Espero que os haya gustado el Mercaba 4M Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!